Para charlar de este, de otros temas, de lo que estamos viviendo y de lo que nos pasa cotidianamente, tenemos una entrevista muy interesante para charlar junto a Gabriel Mariotto, para reflexionar juntos. Gabriel Mariotto es político, es periodista y es docente. Recordemos que fue vicepresidente del AFSCA, también fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en el periodo 2011-2015 y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día Gabriel, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal Maximiliano? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias por atendernos. También sé que seguís en tu rol de periodista, ¿no? Tenés tu propio programa de radio. Bueno, participo en programas de radio de amigos y demás, pero en sí estoy como presidente del Espacio Compromiso Federal, que es un partido político nacional, soy presidente en la provincia de Buenos Aires y eso me lleva gran cantidad de... o sea, las 24 horas del día y de la noche, tal cual lo diría el compañero Herminio Iglesias. Eso sí, eso sí. Déjame meterte en uno de los temas que la televisión o los medios están como haciendo foco o hincapié en estos días, que está relacionado con la toma de tierras o la usurpación de tierras. Ayer el ministro de la provincia de Buenos Aires, y te pregunto esto, por tu rol tan importante que tuviste como vicegobernador, dijo que había sectores del gobierno, y puntualmente habló de Pérsico y habló del movimiento Evita. ¿Vos qué pensás de esto que dijo Sergio Berni? Hay dos derechos que entran en colisión, el derecho a la propiedad privada y el derecho a tener una vivienda digna. Esto se da desde 1853 en adelante. Y hace años que el Estado no planifica el desarrollo urbano. Entonces, el desarrollo urbano lo hacen las inmobiliarias y condenan a quien no tienen el derecho a acceder a una vivienda digna a los párgenes de los riachos y de las vías. Y por eso, la distorsión genera el enfrentamiento entre el ejercicio de ambos derechos. Los dos son derechos muy importantes. Y el Estado debería anticiparse a esa colisión y planificar dónde desarrollar urbanamente un barrio, una ciudad, poder permitir a quienes no tienen acceso a la vivienda digna, a que pudieran tenerla. Perfecto. La provincia de San Luis. Te escucho. Yo sí, tengo una gran admiración con el gobernador. Pero había campos, había terrenos, que hoy son ciudades. Porque el Estado llevó los servicios públicos y hoy la ciudad de Juana Coslay es nacida de un camporrazo. Claro. O la ciudad de La Punta, nacida de un camporrazo. Y entonces no entran en colisión los derechos. No hay toma de tierras. Y hay ejercicio pleno del derecho a la vivienda. ¿Qué estuvo en el medio? El Estado planificando. Si planifican las inmobiliarias, bueno, ahí se produce una distorsión. El country, la ciudad dual, el country con una pared que separa de la Villa Miseria, que está en la más profunda desesperación. Entonces, el Estado tiene que planificar y nos produciría el cruce entre dos funcionarios. Comparto plenamente lo que decís, ¿eh? Haciendo esta aclaración que comparto que el Estado debería planificar. De hecho, yo ayer hacía una editorial respecto a esto y decía, bueno, en todo caso, si hay propiedad privada, el Estado podría expropiar, pagar el precio justo y ahí hacer lo que realmente se considere como la planificación de los barrios. Ahora, esto no está pasando. Tiene que pasar. Y el gobierno no está hablando de que esto lo quiere llevar adelante. El problema no es que no hable el gobierno. El frente político que formamos tampoco discute un plan. Entonces, el problema es previo a que el gobierno actúe. Pero nuestro político sí lo plantea. Lo tenemos en el decálogo, la planificación urbana. Porque nosotros vemos que hace años las vías están ocupadas por casillas. Y, bueno, por supuesto, las márgenes de los ríos, de los arroyos. Es así, es así, es completamente así. Porque no está planificado. Entre la ruta 6 y la 41, segundo cordón, provincia de Buenos Aires, de Lamba, no está niado de campos, de terrenos, en donde el Estado tiene que hacer una intervención racional, lógica, de acuerdo con los propietarios, cuando el propietario no sea ni el municipio, ni el Estado provincial, ni el Estado nacional. Gabriel, ¿le podés llevar estas ideas al gobernador Kicillof? ¿Tenés diálogo con él? ¿Charlás de estos temas? No, no hablo con el gobernador. No. Bueno, una vez lo llamé por teléfono cuando estaba en campaña y no me atendió. Y después nunca recibí ningún llamado ni de él ni de nadie de ese gobierno. Que es mi gobierno y que yo doy la vida por el gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué crees que se produjo este, o se produce, o se da, de hecho, digamos, más allá de que no haya habido una pelea, este alejamiento? Porque, digamos, yo me pongo, me posiciono, soy Maximiliano Lecky, estoy pensando, conozco mucho de las noticias que venimos analizando todos estos años. Y asocio íntimamente a Gabriel Mariotto con el Frente de Todos, con Unidad Ciudadana, lo asocio con Cristina Kirchner, lo asocio con el kirchnerismo, lo asocio con Néstor Kirchner. ¿Por qué entonces? Bueno, soy presidente de un partido que forma parte del Frente de Todos como fundador. Y soy presidente de ese partido en la provincia de Buenos Aires. Creo que hay una suerte de... ¿Cómo podría explicarlo? Para que no parezca ni resentimiento, ni reproche, ni siquiera reproche con ternura. Hay una suerte de sometimiento a que si opina algo que no está homologado, parece una distorsión y genera una ríspidez. Entonces, si opinas una cosa, tiene que estar homologada por la conducción. Y bueno, yo soy un peronista clásico, rebelde, tengo ese espíritu de ir con los tapones de punta, y me gusta opinar. Pero está bien, pero eso... No condicionar. Pero eso generaría... Porque muchas veces acepto, muchas veces acepto, cuando hay un contraargumento, que mi posición es endeble en determinado aspecto o inoportuna en determinadas circunstancias. Nadie quiere imponer nada. Pero sí es imprescindible discutir. Hay que discutir el rol del comercio exterior, del Estado en el comercio exterior, hay que discutir el rol del Estado en los servicios públicos, hay que discutir el rol del Estado con las entidades financieras, hay que discutir cómo se negocia la deuda externa, hay que discutir una ley de servicios de comunicación audiovisual, a pesar de lo que diga el presidente ayer en el... Sí, porque dijo que no. Dijo que... Y hay que discutir una reforma judicial estructural. Todos esos temas están en el programa de compromiso federal. Hay que discutir cómo salir del laufer, tal cual lo dijo Alberto Fernández el día de su asunción. Escribió muy bien los medios de comunicación concentrados, el poder judicial amañado y las cloacas del poder articulando las operaciones. Y dijo, nunca más es nunca más. Y nosotros lo aplaudimos, lo aplaudimos de pie. Pero nunca más es nunca más el 10 de diciembre y hoy sigue pasando lo mismo. Entonces, no dudamos que el presidente quiere terminar con esto que tan bien escribió. Pero hay que generar la condición objetiva para que eso ocurra. Yo te tengo que preguntar algo desde el punto de vista reflexivo. Por ejemplo, vos estás diciendo que si vos decís algo que no gusta, tal vez por eso no atienden el teléfono de mínima. Ahora, eso también tiene que ver con libertades. Vos, como persona y como referente de un espacio, tenés la libertad de opinar y después de aceptar, si tenés argumentación. Entonces, ¿vos creés que dentro del gobierno faltan libertades para expresar opiniones contrapuestas o no? No, no. No es que no atienden el teléfono, porque yo tampoco llamo a nadie. Yo lo que hago es, desde nuestro espacio político, tenemos reflexión. Esa reflexión se traduce en un programa. Ese programa lo redujimos a un decálogo para que sea operativa la comunicación. Y ese decálogo lo lanzamos a las redes, a los WhatsApp de los compañeros, y todo el mundo sabe lo que pensamos. Entonces, no hay falta de... O no hay una imposibilidad de expresar nuestras ideas. Lo estamos expresando. Y nuestro gobierno aún haga las cosas que a nosotros no nos gustan. Recién dijiste, para reflexionar y pensar y llevar adelante este programa, que hay que seguir adelante con la reforma de los medios. ¿Por qué no se avanzó sobre eso? ¿Y qué tendríamos que hacer, en algunos minutos que lo puedas explicar, para ir camino a esa democratización de los medios que el presidente dijo que no sería esencial o que no está en vistas del gobierno? El presidente dijo que la ley de medios es mala. Es tan mala que el primer decreto del gobierno de Mauricio Macri fue descalificar el aspecto central de la ley de medios, que es la imposibilidad que haya monopolios. O sea, es tan mala que él coincide con Macri. Pero Alberto Fernández siempre pensó lo mismo de la ley de medios. Por eso se fue del gobierno precisamente cuando Cristina y Néstor impulsaron la ley del servicio de comunicación audiovisual. En esto el presidente es coherente y tiene una posición clara al respecto. Y eso es valorable. Porque siempre pensó lo mismo de la ley de medios. Ahora, yo también soy coherente. Y yo creo que la Argentina vive en un emporio del monopolio que hace intolerable la vida democrática. Entonces es necesario poner en la agenda y discutir una ley de medios, una ley de servicios de comunicación audiovisual que incluya la convergencia tecnológica y la soberanía digital. Pero lo que estás diciendo es importante, inclusive desde el punto de vista en contra de los detractores del gobierno. Porque los detractores del gobierno dicen que acá la que gobierna es Cristina y que Alberto es un títere de Cristina. Y sin embargo, con lo que vos me estás diciendo, en este caso puntualmente, Alberto está imponiendo su opinión por sobre lo que piensa la propia vicepresidenta de la nación. No, yo no sé lo que piensa Cristina hoy. No sé. Sé lo que pensaba Alberto antes y es lo mismo que lo que piensa ahora. Ok. Ok. ¿Con Cristina tampoco hablas más? Hace mucho que no hablo con la presidenta. ¿Y eso es porque no tenés ganas de hacerlo o es porque...? No, no la molesto. Ella está en temas institucionales muy importantes. Y sí hablo con los compañeros de la Cámpora, desde Máximo, Cuervo Larroque, Cuadro de Pedro. Formamos parte de un espacio plural, lindo, amplio. Y tengo conversaciones con estos, como con otros dirigentes del Frente. Partido Justicialista, de otros partidos que conforman el Frente, de otros dirigentes gremiales, de otros gobernadores, de intendentes. ¿Y por qué crees que se le pega tanto a Máximo Kirchner? Bueno, porque se llama Kirchner. Es el hijo de dos estadistas. Y es el objeto de operaciones, permanentemente. Gabriel, ¿tenés ganas de ser candidato a gobernador de la provincia? ¿Te gustaría? Hay que trabajar para la construcción en la próxima elección que se eligen diputados nacionales. Y yo voy a trabajar para poder aportar estas ideas en el arco de un frente que es tan amplio como el frente de todos. Así que, muchos compañeros me han preguntado y a mí me interesa, tengo ocasión de ir a discutir ideas al Parlamento. ¿Sabés qué me gustó de esta respuesta? Que no me dijiste que no. Muchas veces los políticos dan rodeo y me dicen no es el momento. Sin embargo, vos no me dijiste no, no es el momento. Me dijiste, tengo ganas de ir a una elección legislativa. Con lo cual, estás abriendo el paraguas por las dudas si llueve. No, no, el paraguas está siempre cerrado. Porque a mí me gusta mojarme, andar por el pasto, sentir ese olor a tierra mojada. No me molesta el barro. No ando con paraguas. Ando a la bartola por la multitud. Me gusta estar entre la gente. Y sí vamos a trabajar para jugar en un frente y poder aportar discusión. Creo que falta discusión. Creo que falta argumentación. Y bueno, yo me siento muy sólido como para hacerlo. Y depender las ideas que siempre he sostenido. Hablando de la defensa de esas ideas, o sea, no ves el 100% bien las cosas que se están haciendo del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia está siempre atado al vagón. El vagón de la provincia está siempre atado a la locomotora de la nación. Ok. Hay cosas que se pueden hacer, sí. Hay cosas que se pueden hacer. Pero siempre he tratado a una discusión nacional. Y yo quiero discutir esas cuestiones nacionales. Y por supuesto tengo mucho para aportar en la provincia de Buenos Aires que conozco perfectamente. Gabriel, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Sos muy gentil, muy amable. Te mando un abrazo grande. Y bueno, espero pronto seguir reflexionando esto para que los oyentes puedan saber de tus opiniones que son tan importantes para el momento que uno llegue, el momento de elegir, decir, mira lo que dijo Gabriel, o mira lo que no dijo Gabriel, me gusta, no me gusta, y poder elegir con libertad. Te mando un abrazo. Lo importante es reflexionar. Vos dijiste la palabra clave. No hay una verdad irrefutable. Hay coherencia y opinión. Y esas opiniones hay que bajarlas en reflexión y esa reflexión en acción política. Así que sin reflexión se hace todo más difícil. Por eso no me gusta cuando Naranjo en Flor dice que primero hay que saber sufrir. Cuatro años de matrismo han sido trágicos en ese aspecto. Pero después andar sin pensamiento. Y digo, no, no. ¿Sabes qué sufriste? Andar con pensamiento. Perfecto. Gabriel, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho. Gracias por la reflexión y por la charla. Un gran abrazo. Gabriel Mariotto, político, periodista, docente, fue presidente del AFSCA y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Vos escuchaste como yo, Augusto, ¿no? Una persona que fue vicegobernador. Y Axel no le atiende el teléfono. Eso me sorprendió, ¿no? La falta de comunicación con Axel Kicillof. Bueno, él explicó la falta de comunicación con Cristina Fernández de Kirchner, que dice que está lógicamente muy ocupada. A mí me sorprende. No, pero, ¿sabes por qué me sorprende? Porque, viste que yo se lo dije, que realmente, digamos, yo socio a Gabriel Mariotto con un sector importante del frente para la... Sí. Del antiguo, del extinto, si querés, frente para la victoria, de unidad ciudadana, del frente de todos. Está bien, ellos conforman parte, pero a mí me da la sensación que muchas de las ideas que tiene Gabriel Mariotto fueron compartidas ampliamente por el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, uno, yo, no lo hago cargo a él, me hago cargo yo, debería pensar yo si Cristina Kirchner movió su idea de pensamiento y tal vez se volvió un poco más al centro con la elección de Alberto Fernández y con el diálogo con Alberto Fernández de las ideas originales y primitivas que tenía Cristina cuando era parte, o cuando era su gobierno. Tal vez ella era más radical y por eso estaba, no sé, Mariotto más de acuerdo con, o estaba más de acuerdo con las ideas de Gabriel. Una idea, ¿eh? Simplemente es un esbozo reflexivo que yo me hago, me pregunto, lo charlo y lo comparto. Sí, 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 sin duda, a ver, da para pensar. Gran entrevista, me parece, también el hecho de lo que decía ahora sobre el final, ¿no? Que le dijiste a Brice el paraguas por si llueve y él dijo, no, no, a mí me gusta mojarme, me gusta el barro. Me parece que es un hombre interesante para tener en cuenta en lo que se viene, ¿no? Que son las elecciones dentro de nada. Sí, no, sí, totalmente, totalmente. La verdad que seguramente, bueno, de repercusión esta entrevista, lo único que pedimos, como siempre, es que puedan nombrar la fuente del arranque y o de Radio Sónica.